Hola, hola, hola tú, sí, sí, hola tú, tú mismo que está viendo este video, a ver, estás cansado de que Free Fight se te detrabe cada rato, incluso en entrenamiento Necesito ayuda Luego de paso que te esté molestando en medio de una partida Y de paso que a mí los gráficos se me han ido... tan como ven Pues, ay, ay, gentechita, bonita, bonita, te tengo la solución Wow, Nux Cleaner, optimizador y acelerador de celular Ay, Gabriel, por favor, esa mierda ya la tengo, ya me vale ¡Quítate tú! Esta aplicación nos va a ayudar bastante en el tema de los juegos y videos Ya, lo primero que tenemos que hacer es esto, miren Tiene la hermosa función de limpiar toda la basura de tu pinche celular Y tantas cosas que te descargas o te hace marcar eso Y vamos a ver qué tengo aquí A ver, a ver De hecho, me dice, no, no está ni tanto, ni peso, ni tanto, pero vamos a ver La segunda función que tenemos aquí es el antivirus Para que no se entre cochinadas ahí en el celular Que te descargas sin querer queriendo Chale, ya la cagué Y lo que tenemos aquí es aceleración de móvil Para que cuando estás ahí calzando antes de que tu celular se reviente Tanta huevada que tienes ahí Y aquí tenemos la app locker Esta herramienta de aquí permite que protejamos nuestras aplicaciones Para que tu, para que tu novia o tu chibira Esta cochina que chismosa No se metan en tus cosas Y pues la verdad, si no, no voy a mostrarlo nuevamente aquí Pero ya la tengo Y lo que más me interesa, lo que más me ha gustado La aceleración de juego Pero como ven aquí Esta nueva aplicación permite que Free Fire vaya más rápido de lo normal Antes de usar esta aplicación, claro Tendrás el link de la aplicación en la descripción, macho Para... Para el estar buscando ahí como huevón Me vale, me vale, me vale, me vale Ahí los dejo Chau, chau Woo